Oiga, bueno, pues el próximo año, Adrián Uribe, ya saben que esto, que bueno, pues él participa dentro de la comedia en el Mundial de Brasil 2014, pero bueno, este es un proyecto que tiene, y al regreso de la nota yo les cuento otro proyecto que tiene Adrián Uribe. ¿Qué trabajador? No importa, próximo año, siempre puedes tener tu primera vez, y esto le pasará a Adrián Uribe el próximo año. Este es mi primer mundial, yo había estado en Olimpiadas, yo estuve en Atenas 2004, Londres 2012, pero en Mundial ahora sí que es mi primera vez, entonces estoy bien contento, y ojalá que al público le guste lo que estamos preparando. Siempre hay una primera vez, a mí. Siempre hay una primera vez, ni modo, ahora apenas, fíjate, a mis 41 me tocó mi primera vez. Mira, mira nomás, mira nomás. Hoy aguanté, es un reto, no, es un reto, porque además ahora no va Eugenio Hervéz, va Bolló por un lado, y van los más cabrosos por otro lado, somos las únicas personas que vamos a hacer comedia dentro de Televisa. El Vítor, Carmelo, el Cuau y nuevos personajes son los que ya prepara a Adrián Uribe para este nuevo reto, el Mundial de Brasil 2014. ¿Qué tal parece? Vendrá acompañado por un nuevo programa de televisión. Por ahí hay un proyecto muy interesante también para el próximo año. ¿Se puede saber un poquito...? Yo soy como conductor, nada más lo único que te puedo decir es que voy como conductor y no de microbus. Ah, ok. O sea... ¿Pero como Adrián Uribe o a lo mejor? Exacto, no, como Adrián, sin personaje que, digo, con personaje me fue maravilloso que en 100 mexicanos, hasta la fecha la gente la sigue viendo, pero esta es la primera, bueno, no la primera vez, porque hace tiempo ya hice algo. Sí, con Omar. Sí, con Omar. Y ahora parece ser que, no te puedo decir qué proyecto, pero sí es un proyecto muy importante la empresa. Y ante la insistencia, Adrián reveló que se incorpora al programa hoy. No lo quería decir para no, que no se sintiera mal el burro, pero ya le van a dar aire al burro. Cada año me ha ido mejor que el pasado y eso es una bendición. Y sigo preparándome y sigo trabajando, tengo por ahí también un proyecto de cine, tengo un proyecto de una serie también. Entonces, a seguir trabajando y a seguir preparándose, porque ahora sí que esto apenas es el comienzo de lo bueno. Feliz año, lo mejor, bendiciones para el 2014. Para hoy, Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde. Oigan, bueno, pues ahí está la información, pero además de todo el proyecto que tiene... Oye, perdóname, que en la fiesta de Televisa, lo que hacemos de la celebración, no sabes qué divertido estuvo el sketch de Adrián Uribe con Andréa Negarretta. Sí, oye, pero el guito le estuvo tirando, le quería rayar la cajuela a la Negarretta. Sí, sí, pero no viste Thatcher y Ali que bien lo hicieron. Pero nosotros abrimos... Porque era la mayoría...